Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Joaquín, Joaquín Quinteros. Voy a ser el profe del taller de dibujo y pintura de la Alfonsina. Yo me quedo en casa hasta que podamos retomar las clases normalmente, pero bueno, hay que estar acá. Además, quiero contarles que este año vamos a festejar juntos los 35 años del Centro Cultural, así que bueno, vamos a hacerlo todos juntos. Un abrazo.